Hola amigos, la luna nueva os va a ayudar en general a todos los himnos, pero esa fuerte influencia la van a notar más los himnos que pertenecen al agua, ayudándoles a mejorar en todos los ámbitos de su vida. Serán unos días marcados por cambios, pero a la vez para algunos os van a afectar a nivel de vuestra autoestima. Vais a necesitar valoraros más. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, los diversos aspectos que os envían Saturno y Plutón, que se encuentran en tránsito por vuestra casa décima, os van a llevar a sentir que no todo sale como vosotros deseáis. En muchos casos vais a sufrir algún revés, bien a nivel del trabajo o en cuestiones económicas. Ello hará que vuestro estado de ánimo atraviese estos días por diferentes estadios. Necesitaréis que alguien os escuche, pues siempre queréis demostrar que sois el más fuerte y que podéis con todos. A veces también se necesitan contar las inquietudes y temores. Por ello os aconsejo que cometéis lo que os pasa. De esa forma os vais a sentir muchísimo mejor y apoyados por personas de vuestro entorno que no sabían lo que os estaba ocurriendo ante los cambios de carácter que sufríais. Ayudándoos a mejorar sobre todo en este sentido. Notaréis como vuestra economía también mejora. Si estáis planeando un viaje de trabajo, adelante. Es el momento idóneo para realizarlo. En salud, un poquito de ejercicio físico os vendría muy bien. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, durante esta semana, digamos, este mes, eres el signo estrella por excelencia. Pues cuentas con el tránsito del astro rey por tu cielo. Además, con el tránsito de Mercurio. Es un planeta que nos hace aprender y nos pone en nuestras manos los instrumentos necesarios para alcanzar nuestras mentas. Incide en nuestra intuición que se va a ver acrecentada. Y como coincide con vuestro cumpleaños, será un momento muy importante para iniciar esos nuevos proyectos y, sobre todo, poneros metas para alcanzar de aquí un futuro. Para aquellos que estéis atravesando por alguna dificultad, veréis cómo se van disipando y entráis en una etapa más feliz y afortunada. A nivel sentimental, Venus os abre nuevas relaciones, tanto de amistad como a nivel del amor. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, esta semana va a resultar más afortunada y, sobre todo, positiva para el amor. Pero también para todas las relaciones, amistad, familia. Ello es debido a los buenos aspectos que os envía Venus. Además, vais a contar con la conjunción del Sol y Júpiter en vuestra casa segunda. Sobre todo, os va a afectar a nivel del trabajo. Será un momento en el que deberéis decidir sobre lo que queréis conseguir en el futuro. Si estáis inmersos en la creación de una nueva empresa, bien si estás en sociedad, va a resultar muy favorable. Eso sí, deberéis ser precavidos, sobre todo, a la hora de comentar sobre vuestros logros, pues podrían surgir enemigos ocultos o ser víctimas de la envidia. Aunque ello os va a resultar también favorable, pues os va a ayudar a enfrentaros y salir victoriosos sobre vuestros enemigos. Conseguiréis eliminar multitud de trabas que habían aparecido en vuestro camino. Además, si estáis atravesando por un momento difícil a nivel sentimental, va a cambiar todo para mejor. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, la luna nueva en estos días te dará una gran fuerza. Además, vas a emanar un brillo y poder de seducción muy fuerte. A nivel sentimental, la situación también se reactiva y os va a ayudar de forma muy especial a los que se encontréis sin pareja. Además, vais a recibir buenos aspectos del Sol Mercurio y Marte, pero también de Júpiter, resultando una semana muy buena en los distintos aspectos de vuestra vida, teniendo en cuenta que la suerte os llegará a través de todas aquellas personas que forman parte de vuestra vida, amigos, familia, compañeros, deberéis estar prevenidos, pues muchos de vosotros podíais ser objeto de la envidia por la gran fuerza interior que demostráis. A nivel de salud, os encontraréis con una gran energía, mejorando vuestras dolencias. Un viaje os vendría muy bien para desconectar y sobre todo mejorar anímicamente. Leo, 23 de julio al 22 de agosto, bueno, Leo, el tránsito de Urano por vuestra casa décima hará que se produzcan cambios muy favorables en vuestro entorno. Surgirán nuevas e importantes oportunidades, para muchos van a tener que ver con el trabajo, resultando sobre todo muy especial para aquellos que estéis solteros en la espera de un nuevo contrato de trabajo. Por fin llega ese trabajo que deseáis a vosotros y veréis como también se colman vuestras ilusiones. A nivel sentimental vais a haber potenciado vuestro lado más seductor. Los que tengáis pareja os convertiréis en los aliados indiscutibles. Aquellos que estéis solteros y lo tengáis por bandera serán unos días en que va a llegar esa persona que se va a convertir en vuestra media naranja. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los aspectos fabulares que recibiréis de Júpiter, Urano y Plutón os van a ayudar a sacar partido de todo lo que comencéis a realizar en estos días. Aunque deberíais ser muy prudente y tomaros la situación con muchísima calma. Observar todo lo que sucede en vuestro entorno, sobre todo en el trabajo. Quienes debéis estar un poquito más al acecho seréis aquellos que tenéis algún negocio, pues podíais tener enemigos ocultos que estén tratando de traicionaros, pues podíais ser víctimas de la envidia por parte de ellos. Donde las cosas realmente os pueden funcionar mucho mejor será a nivel del amor. La buena situación de Venus respecto a vosotros os va a ayudar en las relaciones, tanto de amor como de amistad, y estas van a pasar por su mejor momento. Si estáis pensando en un viaje de negocios, no lo hagáis ahora. No os viene bien, pues estos días no son los apropiados. Eso sí, en salud cuidar un poquito la boca será la parte más débil. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Júpiter harán que todo lo que suceda en vuestro entorno resulte muy positivo. Además, contáis con el tránsito durano por vuestra casa tercera. Os llevará a suavizar todas esas circunstancias adversas por las que habéis pasado. Buen momento para iniciar cambios que van a resultar muy afortunados para vosotros. Muchos de estos tendrán que ver y ser referentes al trabajo. Puede ser un cambio de contrato o bien de lugar. Aunque todo ello van a dar a tu vida y van a resultar muy positivos, pues contarás con la protección y los buenos aspectos que os envían los datos. Tanto si tiene que ver con el mundo laboral como un cambio de casa o lugar de residencia, pues el éxito lo vais a tener asegurado. A nivel de salud serán unos días en los que os vais a encontrar fuertes, sobre todo aquellos que os estéis recuperando de alguna intervención. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, durante estos primeros días días de la semana, la situación que os va a tocar vivir puede ser un poquito complicada debido al tránsito de Saturno por vuestro signo, que os puede someter a algunas pruebas y os puede hacer sentir un poquito descolocado, tanto a nivel laboral como en las relaciones con el entorno. Pero ahí, aunque en un principio creas que es negativo, en un futuro próximo va a resultar muy positivo, pues te va a fortalecer y te va a ayudar a ver el camino adecuado para conseguir ese triunfo que tanto anhelas. Además, os va a ayudar a reconocer a las personas que realmente os quieren y veréis como sales muy bien y muy fortalecido, donde realmente la situación sí mejora, será a nivel económico, recibirás un dinero extra y te va a venir muy bien. A nivel sentimental vais a notar como los vínculos se refuerzan. Fue un momento para aquellos que os encontréis solos. Alguien va a irrumpir en vuestra vida con muchísima fuerza. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, aunque estos días te encontrarás bajo los tensos aspectos que os envía Saturno desde Capricornio y os pueden hacer sentir inseguros, pues os vais a mostrar algo desconfiados con las personas que os rodean, pero en cambio os va a favorecer a nivel del trabajo, pues habrá reconocer quiénes son y quiénes se te ponen trabas y obstáculos, donde la situación es más favorable a nivel sentimental, pues los buenos aspectos que vas a recibir de Venus te van a ayudar a que tu poder de seducción crezca. Notarás como te sientes muy bien y reconocido en cualquiera de las reuniones a las que asistas. Además, te va a favorecer a nivel del trabajo, desapareciendo aquellos problemas que te habías pasado y te habían hecho notar como te encontrabas muy bajo. Por fin, la vida te va a devolver todo el esfuerzo que has realizado anteriormente, para conseguir la estabilidad que tanto deseas. Aquellas personas que te habían creado problemas desaparecen y dejarán de inquietarte. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Bueno, Capricornio, aunque las disonancias que te envían varios planetas te someten a distintas pruebas, pudiendo tú pensar que son difíciles de superar, poco a poco te vas a dar cuenta que son muy positivas, sobre todo respecto a tu carácter, pues te van a hacer más fuerte y te van a ayudar a ese cambio más favorable a tu vida, donde la situación se torna más positiva y armónica, sobre todo a nivel del amor, pues la persona que te acompaña te va a convertir en tu mejor aliado o aliada, ayudándote a ser más emprendedor y luchando por aquello que deseas conseguir. Verás como poco a poco la suerte estará de tu lado para que todo lo que realices sea coronado con el éxito. Si notas pequeñas dolencias, molestias en la zona lumbar, procura cuidarte un poco, pues el estrés puede estar perjudicándote y ello se debe a eso. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que realicéis de Júpiter en el tránsito por vuestra casa, 11, será como un ciclón que llega a vuestra vida, produciendo cambios muy positivos y afortunados. Va a traer la suerte. Notaréis como todo lo que ver con la familia y con el hogar va a resultar más favorecido. Desarás dar un cambio a tu casa, aunque sea simplemente cambiar los muebles de sitio o cambiar de pintura. Ello va a traer la suerte hacia ella. Lo que yo os aconsejo más es que eliminéis todo aquello que resulte inútil para mejorar sobre todo el entorno y que la suerte llegue a vosotros. Además, como llevas tiempo pensando en cómo hacer realidad tus sueños, veréis como estos días comienza a mejorar y se empiezan a cumplir. Además, la economía recibe un fuerte impulso con dinero extra con el que no contabais. En el amor se consolidan las relaciones. Piscis, 20 de febrero al mes de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de Júpiter por vuestra casa de décima hará que vuestro destino cambie de forma muy favorable. Aquello que os creaba inquietud desaparece. Notaréis como a nivel laboral comenzáis a cosechar éxitos. Además, vais a recibir unos buenos aspectos de varios planetas que os van a influir de forma muy positiva, tanto a nivel de la profesión como en las relaciones de amistad y de amor, sobre todo para aquellos que os encontréis sin pareja. Vais a notar como vuestro poder de seducción crece. Serán muchos los que desean estar con vosotros, hacer caso del corazón para elegir. Veréis como de esa forma vais a dar con la persona adecuada, sobre todo la que os tiene que acompañar en la vida. A nivel laboral vais a notar la situación también recibe un fuerte impulso, llegando la estabilidad a vuestra vida, pero sobre todo el trabajo. Bueno, felicidades a todos los Tauro y suerte para todos en general. ¡Gracias!